En Comité Directivo del Plan Departamental de Aguas, hoy llamado Programa de Agua para la Prosperidad, se operaron los documentos de planeación de dicho programa, que permitirán ejecutar las diferentes obras de materia de agua potable y saneamiento básico en lo que resta el 2014 en Risaralda. Entre las decisiones que se tomaron se encuentran el ajuste al Plan General Estratégico y de Inversiones 2013-2015, el Plan Anual Estratégico de Inversiones para el año 2014, el Plan de Acción de Gestión Social del Programa de Agua para la Prosperidad y el Plan Ambiental. En la sesión de control político en la Asamblea, el gerente de la promotora de vivienda, Carlos Alfonso Echeverri, reveló que la entidad realizó 407 mejoramientos de vivienda en el 2013, construyó 282 casas y tiene en ejecución otras 257. Del presupuesto total de la entidad, en la pasada vigencia se destinaron a inversiones de 6.962 millones de pesos, que representan más del 52%, mientras que de los gastos de funcionamiento fueron menos del 6%.